Bueno, estamos ahorita con el poeta Arturo Porcuera, uno de los poetas más importantes de la literatura peruana, que va a sacar su blog en La Mula sobre sus memorias. Va a ser un blog muy interesante, biográfico, y que va a traer una serie de anécdotas sobre las letras durante el siglo XX. Arturo, bienvenido a La Mula. Cuéntanos, ¿de qué va a ir tu memoria? Bueno, mira, yo estoy escribiendo mis memorias, un tipo de libro de memorias, y cuento desde mi nacimiento hasta el día de hoy. Es un libro de memorias muy especial porque trae desemblanza, diario, crítica, memorias propiamente dichas, una serie de, incluso combino la poesía con la prosa, y recuerdo mis viajes, los grandes escritores que he conocido en mi vida, las ciudades que he conocido, en fin, es muy rica en experiencias. Estas memorias han sido escritas durante su periodo de vida, o han sido escritas? Sí, yo tenía apuntes, tenía apuntes, tenía apuntes, pero después ya me senté a escribir propiamente el libro. Pero he añadido una serie de notas, que te digo, fugaces, biografías, recuerdos de ciudades, en fin. Y le estoy dando ya una forma para publicarlos el próximo año probablemente. El Congreso está muy interesado en publicar mi obra completa, incluyendo las memorias, que se titula Vida Cantada. Vida Cantada. En una entrevista que le hicimos en la Mula, usted contó una anécdota con Juan Rulfo, que era en homenaje a Argueras. Cuéntenos un poquito de detalles de su encuentro con Rulfo. Bueno, en esa oportunidad conté lo de Rulfo, cuando lo conocí en Sofia, en Bulgaria, me contó que él, hablamos un poco de Argueras y me contó él que él había impedido que Argueras se suicidara en México. Que fue a visitarlo al hotel, fue a verlo al hotel, en el preciso instante que él estaba en plena crisis y que le contó Argueras que si llegaba tres minutos después lo encontraba ya muerto, porque se preparaba para suicidarse. Seguramente a relajarse del balcón. Y conversamos, nadie sabía eso, nadie registraba como un intento más de Argueras, de suicidarse. ¿Qué otros escritores que conoció a lo largo de su vida le causaron alguna impresión, digamos, especial? Bueno, Neruda, Neruda que incluso le pedí que escribiera una nota sobre Javier Heró cuando murió y cuando lo mataron y me escribió, me mandó la nota. Hicimos una amistad. Llegó incluso a invitarme a Irlanera, pero que no pude viajar porque me vio a Europa. Después he conocido a muchos escritores, a Vicente Alexandre, a Dere Hualcos, a Gabo, a Alberti, a muchísimos escritores. ¿Y estas semblanzas van a estar retratadas en su libro? Sí, están tratadas en mi libro. Ahora, sobre Neruda, justo ha salido una noticia sobre su muerte, elegida en una especie de misterio, ¿no? Sí, yo estoy por creer que lo mataron, porque murió casi inmediatamente y el cáncer que tenía, son lentos y largos, entonces él podría haber vivido, o sea que, y él ya estaba preparándose para el viaje a México, ¿no? O sea que la versión del chofer puede tener mucho de verdad. Para los lectores, que esperamos sus memorias, ¿puede contarnos algún detalle de qué es lo primero que nos va a compartir? Bueno, yo entregué, sin pensar que iba a ser una cosa de continuidad, una cosa sobre Galeano, en la que comento su afición sobre el fútbol, las anécdotas de él cuenta, y me detengo un poco en su prosa tan brillante, ¿no? Y tan concisa y tan llena de poesía. Pero ahora le voy a dar más bien un carácter de secuencia, ¿no? Y voy a empezar desde mi nacimiento. Entonces, pronto estarán leyendo los lectores algo de mi vida. Empiezo desde mi nacimiento, pero un poco antes, desde antes de nacer. Gertrude, muchas gracias, bienvenido a la mula, y esperamos que tu blog sea muy leído. Gracias a ustedes también. Gracias.